Y qué pasó con el amor de ayer, la fantasía y la aventura Desapareció, el niño creyó mi decisión Lo fue desapagando, muy suave y lentamente Y sólo tú te quejas, tengo a tu ganador Que yo te sigo en la sala, que te dejes sola, ya no me soportas Yo debo de confesarte, que así no puedo vivir Así no, así no, oye, así no, oye, así no, oye, así no, así no Y esa forma tuya de tratar, oye, me va a matar Así no, así no, oye, así no, oye, así no, así no Compréndeme, así no, así no Sentémonos un momento, tenemos que dialogar Así no, así no, oye, suena Así no, así no, oye, me va a matar Así no, así no, qué pasó con lo bonito de nuestro amor Así no, así no, oye, me va a matar Así no, oye, me va a matar Así no, así no, yo tengo que confesarte Así no, oye, si no, oye, si no, oye, así no, oye, así no La maría se perdió, se acabó de querer, así no se queda nadie ¿Cuánto tiempo me estuviste pensando en qué comía la maría? La maría se perdió, se acabó de querer, pero así no se queda nadie Y al fin, al fin de cuentas yo vi que conmigo La maría se perdió, se acabó de querer, así no se queda nadie Pero que así no se quiere, así no se queda nadie Si se acabó de querer, así no se queda nadie Dime, ¿qué pasó? Así no se queda nadie 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 Oye, Nacho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa mujer? Dime Oye, la vida va a querer, no se queda nadie Oye, la vida va a querer, no se queda nadie No, pero así no, así no queda Es un poco no se queda nadie Oye, la vida va a querer, entonces no se queda nadie ¡Cuidado! ¡Aguavors, míra! ¡Gracias!